Como la semana pasada no estemos grabando, sí, ya está. Entonces, iniciamos. Ya. Vamos a comenzar primero con el sentido de la vista, ¿sí? Antes, lo que quiero que entiendan es que todavía nos falta un tema, ¿sí? Es el sistema nervioso. Y sumado a eso, hay que entender primero el sistema nervioso, bueno, una parte del sistema nervioso para entender de dónde es que salen, ¿no? Las vesículas ópticas que son los que van a dar origen al globo ocular, ¿ya? Pero algo básico sobre la formación del sistema nervioso, y ya conocemos, ¿no? Miren esto. Este es el ectodermo, ¿verdad? Lo de azul. ¿Y qué ha pasado con el ectodermo? En la parte dorsal. ¿Pueden ver acá? Ha habido una invaginación, ¿no? Una invaginación del ectodermo. ¿Y qué ha sucedido? Aquí hay crestas. Una acá y otra acá, ¿verdad? Esas crestas se van a ir juntando, juntando, hasta cerrarse. Se cierra y ¿qué se va a formar? El tubo neural, ¿sí? Y ya una vez separado esto, ¿sí? O sea, se termina de cerrar y se va a dividir al ectodermo este de acá y al ectodermo este de aquí adentro. Este de aquí en sí ya no se llamaría ectodermo, ¿no? Ese sería el neuroectodermo. ¿Ya? Se le llama así, neuroectodermo. Y ya. Y es a partir de ese neuroectodermo del cual van a salir unas pequeñas estructuras, primero conocidas como ranuras y luego como vesículas. ¿Ya? Bueno, antes de comenzar con en sí lo que es en biología del ojo, hay que saber un poquito de la anatomía, ¿no? Porque vamos a hablar de algunas de esas estructuras, no voy a tocar muy a fondo, pero lo que sí quiero que entiendan es que el globo ocular tiene tres capas, ¿ya? Una capa aquí amarilla, una capa roja y una capa, bueno, la que es color crema, ¿ya? Bueno, así es también como capa interna, capa media y capa externa, ¿sí? ¿Se entiende? Capa media, capa interna, capa, perdón, capa interna, capa media y capa externa, ¿sí? La capa interna vendría a ser la retina, ¿sí? Lo que está de amarillo. La retina, 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 retina. Es también conocida como la capa receptora, ¿por qué? Porque tiene nervios, ¿no? Tiene los fotorreceptores, que son conos y bastones. Luego, ¿qué tenemos acá? La capa media, ¿sí? Que es la capa vascular, ¿ya? Capa vascular, ¿por qué? Porque está llena de vasos. ¿Ya? Todo esto de acá, que venga de rojito, 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 hasta acá, ¿sí? Ven un límite ahí, justo donde termina también la retina. Bueno, entre comillas, termina la retina, ¿ya? Ahí termina esta capita, que es la coroides, ¿ya? O capa vascular. Pero la capa vascular no solo es eso, o sea, no solamente es la coroides, sino que también hacia adelante se continúa con qué? Con el cuerpo ciliar, ¿sí? Cuerpo ciliar y también el iris, este de acá. ¿Ya? O sea, es una continuación. Coroides hacia atrás, cuerpos ciliares, iris. ¿Ya? Y luego la capa externa, que es todo esto, ¿no? De aquí. Si vemos desde atrás, vemos todo esto que está cubriendo, ¿no? Todo eso, si ustedes ven un ojo, la van a ver blanco, ¿sí? Es la esclerótica. La esclerótica es esa. Ya, la capa externa. Pero solamente esos cuatro quintos posteriores, porque en el quinto anterior, ¿qué tenemos? Miren. La esclerótica aquí se está continuando con qué cosa? Con la córnea, ¿verdad? Y ya está. Ya saben, hasta un 50% de lo que tienen que conocer para embriología. Ya, otra cosa importante es el lente, también conocido como cristalino, ¿sí? Que va a estar suspendido. ¿Por qué? Por los ligamentos, ¿no? Ligamentos suspensorios del lente o ligamentos suspensorios del cristalino. Y van a estar suspendidos, estos ligamentos van a ir de los cuerpos ciliares, que son estos, hacia el cristalino. Dentro de estos cuerpos ciliares nosotros tenemos músculos. Esos músculos se contraen, se contrae todo el cuerpo ciliares y tira de estos ligamentos suspensorios, ¿sí? Y hace que el cristalino se haga más delgado o más ancho, ¿sí? Cualquiera de los dos. ¿Qué más tenemos? El nervio óptico, ¿sí? Que dentro de este nervio óptico que vamos a encontrar, vasos sanguíneos que van a irrigar la retina en sí. Ya, la retina, la retina. Y quiero que vean esto, ¿sí? Es el canal ya lo video, ¿sí? Que por donde pasaba antes, ahí la arteria y aloidea. Ya, vamos a ver que estos vasos en sí, en un inicio eran la propia arteria y aloidea, que venía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y atravesaba todo el ojo, ¿sí? Listo. Ya eso, el tema de cámara anterior, cámara posterior, eso ya lo es. Es más un tema de anatomía 2, ¿no? Es un poquito más avanzado, pero no es necesario que lo conozcan, para que entiendan embriología ahorita. Ya, hasta ahí, sería suficiente. Ya. Entonces, ya saben. Capa interna, ¿sí? La retina. Capa media, teníamos la coroides, hasta aquí. Y de aquí en adelante tenemos cuerpos cereales. Luego el iris, ya está. Y luego la capa externa vendría a ser la esclerótica, todo lo que está de blanco, ¿no? En tu ojo. Y luego la parte anterior, ¿qué tenemos? La coro. ¿Sí? Luego les mencioné lo del nervio óptico, ¿sí? Que va a ser una continuación. ¿De qué? En la retina. Porque la retina tiene nervios y tiene también los autoreceptores, ¿no? Esos conos y bastones van a mandar sus señales a unos nervios que están justo aquí en cimita. Y esos nervios van a viajar por toda la retina hasta llegar aquí, ¿no? Hacia el... Bueno, llaman punto ciego. A este puntito. Ya. Justo donde inicia, ¿no? El nervio... Donde confluyen todos esos nervios. Se le conoce como punto ciego. Y ahí se forma hacia adentro el nervio óptico. ¿Ya? Ya está. Y no se olviden de esto, ¿no? Del canal y al video. Que también lo vamos a ver. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, vamos a ver. Esto aquí. En lo que es el iris tenemos dos músculos. ¿Ya? Este es el iris y adentro está la pupila. Tenemos un constrictor y un dilatador. ¿Ya? O esfínter también. ¿Ya? Este es el músculo constrictor de la pupila o esfínter de la pupila. ¿Ya? Este de acá. Que está en forma de círculo. En forma de un anillo. Y ven las radiaciones que tiene. Ese es otro músculo. Conocido como el músculo dilatador de la pupila. ¿Sí? ¿Esas funciones? Dilatar. Y. Contraer la pupila. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Ahora sí. Los derivados de... Bueno. Las estructuras o las capas que van a dar origen a lo que es el ojo. Vamos a tener tres. Uno que es el ectodermo superficial. Ese ectodermo que se quedó aquí en la superficie. Este de aquí. Otro es el propio neuro ectodermo. ¿Sí? Y el otro es el mesodermo. ¿Sí? Y tenemos... Tienen que tener en cuenta esto porque... No sé si... Bueno. Oye. Luego se los menciono. Para que no tengan problemas ahorita. Porque de repente no me vayan a entender. En lo que es el ectodermo superficial. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Tenemos el cristalino. El epitelio de la córnea. ¿Sí? En lo que es el neuro ectodermo. Vamos a ver que me va a dar origen a lo que es la vesícula. ¿Ya? La vesícula óptica. Y no confundan. Una es la vesícula óptica. Y la otra es la vesícula óptica. ¿Sí? No vayan a confundir esos dos. Ya estamos hablando aquí de la vesícula óptica. De ahí vamos a ver también que el neuro ectodermo me va a dar origen a un morbitrio. Que es... Es como gelatina. ¿Ya? El... Por eso es el corazón. El ojo está relleno, ¿no? Aquí adentro. Por una sustancia tipo gelatinosa. Un poco compacta. ¿Ya? Y eso... Uy. Y esta sustancia está aquí. ¿Ya? Aquí. Ese es el humor vítreo. Hay otro humor que es el humor acuoso. Que es este. Que se encuentra aquí. Esa es la cámara anterior. Y también se encuentra aquí. Entre el iris y el cristalino. Aquí está. Y eso es la cámara posterior. ¿Sí? Entre iris y cristalino hay una cámara chiquitita. Un espacio chiquito. Conocido como cámara posterior. Y entre iris y cornea hay otro espacio. Que es conocido como cámara... Perdón. Entre iris y cristalino es cámara posterior. Entre iris y cornea es cámara anterior. ¿Ya? Ya. Del neuroendermo también va a derivar el nervio óptico. Los músculos esfínteres. Esfínteres dilatador de la pupila. Y también del mesodermo. Vamos a ver. Va a derivar la esclerótica. Que recuerden que era la capa externa. ¿Sí? El tejido con motivo propio de la cornea. ¿Sí? O sea, estamos hablando de iris, coroides. La coroides recuerden que era la capa media. La vascularizada. Y también en los músculos extraoculares. ¿No? O sea, los rectos y los oblicuos. Ya. Entonces, entrando en el relleno lo que es la formación del ojo. Tenemos aquí, ¿no? Pues esto. Este vendría a ser esa invaginación, ¿no? Del ectodermo conocido más adelante. Que es lo que va a ser el tubo neural. ¿No? Antes de que se cierre. Miren. Antes de que se cierre ya se están formando los surcos o ranuras. ¿Ya? Ranuras ópticas. O surcos ópticos. Es lo mismo. ¿Ya? Antes de que se cierre, por si acaso. ¿A qué nivel? A nivel del procedencefalo. Específicamente, si quieren ser un poquito más a detalle, a nivel del diencefalo. ¿Ya? O sea, el procedencefalo me forma lo que son los hemisferios y también el diencefalo. ¿Ya? Y, o sea, ¿en qué parte del procedencefalo van a iniciar la formación de los surcos ópticos? Va a ser a nivel del diencefalo. ¿Ya? Eso para ser un poquito más específicos. Ya más adelante, cuando ya se ha cerrado lo que sucede, estos surcos ya no son tan chiquitos como antes. Sino que van a crecer más. Ahí está. Ya han formado las vesículas ópticas. Punto importante acá es que las vesículas ópticas entran en contacto con ¿quién? Con el ectodermo de superficie. Este de acá. ¿Sí? Y esa partita que ha entrado en contacto con la vesícula óptica se diferencia. Se diferencia, se engruesa y invagina. ¿Ya? Va a invaginar. Va a invaginar ¿por qué? Porque al diferenciarse y engruzarse ha formado una estructura llamada como la placoda del cristalino. ¿Le suena? Cristalino. ¿Sí? Esa lente que teníamos acá. Esa lente. ¿Ya? ¿Ya? Va a tener un origen entonces ectodérmico ¿ya? Entonces tenemos ahí la placoda del cristalino. Y esa placoda va a invaginar. ¿Sí? Invagina. ¿Y qué hace? Hace que la cúpula de esta vesícula, la parte más externa de esta vesícula, también invagine. Producto de eso, de esa invaginación, uno, se va a formar la vesícula del cristalino. Y dos, ¿ya? Esta vesícula que solo tenía una sola capa, ¿sí? Se va a convertir en una copa. De dos capas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Una, dos. Tenemos una capa interna y una capa externa. ¿Sí? La externa es esta. Y esta es la interna. Y miren, acá está la copa óptica. ¿Ya? Tenemos la copa óptica que no está completamente cerrada. O sea, está... Si se dan cuenta, la parte de arriba está cerrada. Pero en la parte de abajo hay una radula. ¿Sí? Una fisura. Esa fisura se conoce como la fisura coroidea. ¿Ya? Ya más adelante, esa fisura coroidea se va a cerrar. ¿Qué es lo que sucede? En algunos casos, esa fisura coroidea no se cierra. ¿Ya? O sea, no se termina de cerrar acá. O sea, aquí no se termina de cerrar. Y este agujero de aquí que ustedes ven acá. ¿Sí? Es el que me va a formar más adelante. El iris. ¿Ya? Cosa que si esta fisura no se cierra, vamos a tener anirida congénita, por ejemplo. Que vendría a ser este... La no formación del iris. ¿Ya? Puede formarse... Hay unas alteraciones conocidas como... El coloboma. O no sé si han escuchado el síndrome de cat eyes, que es ojo de gato. Lo pueden buscar y les salen. ¿Ya? Porque no le puse imágenes acá ahorita. Sobre esos síndromes. Esperamos ver. Ya. ¿Qué pasa? En el centro de este... Miren, esta es la copa. ¿Sí? Y debajo de la copa, uniéndolo todavía al... Proce en céfalo. Tenemos el tallo óptico. ¿Sí? O sea... Este tallo óptico, lo que va a hacer es cada vez ir cerrando esta fisura. ¿Sí? Y ya les dije. Tiene que terminar de cerrarse aquí para que se forme el iris. Si no se cierra bien, pues ya tenemos problemas, ¿no? Yo le hago un corte justo en el medio de esta copa. Y obtengo este... Este imágenes. En el centro, o sea, aquí adentro del tallo óptico, está transcurriendo qué arteria. La arteria y aloeidea. Y miren, llega hasta el iris. ¿Ya? Llega hasta el iris. Y yo retrocedo acá. Vamos a ver, acá. ¿Yo qué les dije? Imagínense. Este vendría a ser como que la copa. ¿Y este qué vendría a ser? El tallo, ¿verdad? El tallo se estaba cerrando. Y a través del tallo que estaba pasando, la arteria ya aloeidea. Que llegaba hasta el iris. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Le encuentran ahí sentido, no? Y seguimos, entonces. ¿Ya? Entonces, esta arteria ya aloeidea. Y va a ir, y va a ir, y va a ir hasta el iris. ¿Ya? O sea, atravesaba todo el ojo. ¿Listo? Entonces tenemos, uno, primero los surcos. Dos, luego las vesículas. Las vesículas entran en contacto con el leptodermo de superficie. Este se diferencia, se engrueza. Y, perdón, e invagina. ¿Ya? Al invaginar, lo que sucede es que se forma, uno, la vesícula del cristalino. Y dos, ¿qué sucede? Se forma la copa óptica. Que son, es una vesícula, pero bicapa. ¿Ya? Esa es la vesícula y se ha hecho bicapa. ¿Ya? Esta copa óptica, ya les dije, tiene la parte que es copa como tal. Y el tallo óptico, que es la que le sigue, la mantiene en comunicación con él, pero se encefalo. ¿Sí? Y dentro de este tallo, ¿qué encontramos? La arteria, ya lo idea. ¿No? Que atraviesa el tallo, atraviesa todo lo que es la copa óptica y llega hasta el cristalino. ¿Ya? Y es básicamente lo que tenemos acá. En el día 22, ¿qué tenemos? Un par de surcos poco profundos, ¿no? Acá al lado del procedencefal. Tenemos de estos surcos, lo que va a producir... Bueno, se van a producir en el procedencefal, como dije, ¿no? En forma de evaginaciones. Y luego van a seguir creciendo, ¿no? Hasta formar las vesículas ópticas. Luego de estas vesículas ópticas, ¿qué iba a suceder? Iban a entrar en contacto con el ectodermo y formaban el cristalino. ¿Ya? Ahí está. Dentro de la formación del cristalino, igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wow, esta no era la imagen. A ver. Creo que hay una imagen más. Ahí está. Ah, bueno. Esto es como que también un resumen, ¿no? Pero quería... Tenía una imagen acá. Esto es de la retina, repito. O sea, que es un resumen que el doctor pone de todo el tema. Sí. Y lo pone ahí en su diapositiva. Y también hablan sobre el ligamento, o la membrana y aloidea. ¿Sí? A ver. El cristalino, ¿dónde está? Bueno, es básicamente lo que ya les he explicado, ¿no? O sea, se forma primero por el contacto que hace, ¿no? La vesícula con el neuro... Con el hectodermo superficie. Esta... Este hectodermo superficie se diferencia, ¿no? Y imagina. Y forma la vesícula del cristalino, que va a ser todavía irrigada. ¿Por quién? Por la arteria. Ya lo idea, ¿no? Bueno, ya más adelante vamos a ver qué es el cristalino... Bueno, en la clase no lo mencionan, pero sí lo mencionan en el LACMAN, que está formado por dos tipos de células, ¿no? Unas que son alargadas y otras que son como que más chiquititas. Creo que se puede ver acá. Ahí está. Chiquititas adelante y alargadas atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. El otro punto es la retina. Ya vamos a ir viendo capa por capa. Miren, aquí tenemos primero la retina, la retina. Luego, en la parte delante encontramos cuerpos ciliares, recuerden. Luego tenemos dos capas. La capa media y la capa externa, que vendría a ser la coroides y la esclerótica. Y a eso le aumentamos también la córnea. Y por último, hablamos del nervio óptico, ¿ya? Entonces, hablamos de la retina, recuerden que era la capa interna, ¿ya? No les voy a explicar las nueve capas. Las tantas capas que tiene la retina son hasta diez. ¿Ya? En algunos libros pueden encontrar diez. Lo que sí quiero que sepan es que la retina tiene, en forma así general, tiene una parte nerviosa, que si se puede ver acá, o capa externa y capa interna, ¿ya? Una parte que está conformada por conos, bastones, células polares y los nervios como tal. También conocidos como células ganglionares. ¿Ya? Todo esto, conocido como la parte nerviosa. ¿Sí? O capa nerviosa. Todo esto, todo, 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 todo. Y una capita aquí chiquitita, conocida como la capa pigmentaria. ¿Ya? ¿Por qué capa pigmentaria? Porque está compuesta por células pigmentarias. Esas células tienen vesículas dentro de su... Dentro de ellas. Y lo que hacen es una... Como si fuese una pared, un muro de pigmento. ¿Sí? Curioso, la luz viene por aquí. ¿Sí? Está justo. La luz viene, viene, atraviesa todo, atraviesa, 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 y llega hasta acá. Y hasta aquí, como está pigmentado todo esto, rebota la luz. La luz rebota y regresa. Ahí es donde lo captan los conos y los bastones. ¿Ya? Y ahora sí, el estímulo ya no viene de afuera hacia adentro, sino viene desde adentro hacia afuera. Atraviesa los conos y bastones, luego va a pasar por las células bipolares, y de las células bipolares pasan las células ganglionares, y todos estos mandan su acción a través de la retina hasta el nervio óptico. ¿Sí? Y básicamente para eso es esta diapositiva, ¿no? Para explicarles que la retina tiene dos capas. Una capa externa, que es la pigmentaria, ¿sí? Capa pigmentaria, y va a ser un epitelio simple con grándulos de pigmento, ¿no? Aquí está. Un epitelio simple, y adentro tiene grándulos de pigmento. Y luego la capa interna, que es la capa neural, ¿no? Ya les dije, todo lo demás, todo esto. Que tenían los conos y bastones, células bipolares, tenemos células ganglionares, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Dentro de lo que es la capa neural, nosotros vamos a dividirlo en dos. ¿Ya? En una región posterior y una región anterior. O sea, los cuatro quintos posteriores van a ser... ¿Cómo les digo? Van a estar en relación con la porción coroidea. ¿Ya? Así se conoce, como porción coroidea. Mientras que el quinto anterior va a estar en relación... Bueno, es una porción ciega. Es como que no hay recepción. O sea, no tiene función. No tiene una razón fisiológica. Por más que le llegue la luz a esos lugares, como es muy difícil en sí que la luz llegue, ¿no? La región anterior, más llega a la región posterior de la retina. Esta región anterior no suele producir estímulos. No suele captar luz, no suele mandar estímulos visuales. ¿Sí? Ya. De estos cuatro quintos posteriores, ¿qué sucede? Tenemos tres capas. Capa ependimaria, ¿sí? Que son la parte de los fotorreceptores. ¿Dónde están? Acá. Esa está al revés. Esto vemos arriba las células ganglionares. Y en esta imagen vemos abajo las células ganglionares. En todo caso, arriba estarían los conos y bastones. Ya. Para que entiendan. Entonces, tenemos los cuatro quintos posteriores. Tenemos las células ependimarias. Que vendrían a ser los fotorreceptores. Conos y bastones. Todo esto. Tenemos una capa del manto. Que vamos a encontrar células de sostén. Aquí están. Las células bipolares. Y también tenemos otras células aquí que van a nutrir a estas células bipolares. Y la capa marginal. ¿Sí? Que va a ser la capa más interna. ¿Ya? Donde vamos a encontrar los axones. Las células ganglionares. Estas que les había mencionado. ¿Ya? Listo. Y nuevamente. En el quinto anterior no vamos a encontrar gran cosa. Solamente va a haber una capa rodeada de borde. Una. Una sola capa. Que va a rodear el borde de la cúpula. O sea. Incluso. A este quinto anterior. Le añaden la porción iridia. Que es donde vamos a encontrar el iris. O sea. El iris tiene una parte pigmentada. Y también la porción ciliar. O sea. Los cuerpos ciliares. Estos. ¿Ya? Recuerden que los cuerpos ciliares. Vamos a estar. Vamos. Perdón. La porción ciliar. Va a estar compuesta por dos estructuras. Los cuerpos ciliares como tal. Y los músculos ciliares. ¿Ya? Ahora sí. Miren. Este es el cuerpo ciliar. Todo esto. O proceso ciliar. Según aquí el Ackman. Y este es el músculo ciliar. Este es este. Al contrario. Es el músculo ciliar que sucede. Los cuerpos ciliares también son arrastrados. ¿No? Y quienes llegaban a los cuerpos ciliares. Los ligamentos suspensorios del cristalino. ¿Sí? De esta forma. Los ligamentos son jalados. Y estos jalan al cristalino. Hacen que el cristalino se adelgace o se engruece. ¿No? Dependiendo la necesidad del ojo. Dependiendo si tienes que ver algo de cerca o algo de lejos. Ese es el proceso de enfocar y desenfocar. ¿Sí? Que tiene el ojo. Ya. Básicamente tenemos aquí dos porciones. Ahí acá está. Ya. Tenemos dos porciones. Una porción que es pigmentada. Y otra porción que es no pigmentada. La pigmentada es interna. Ya. Es la más profunda. Ya. Y la parte no pigmentada es la más superficial. ¿A qué me refiero? Esto. Y... No está. Pero ya bueno. Aquí en la superficie del cuerpo ciliar. ¿Sí? Yo tengo un epitelio. Y si es que lo viéramos, se vería algo así. Es algo así. Si imagina que estoy dibujando el epitelio. ¿Ya? Ah... No. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Ese es un epitelio. Tal, 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 tal. Y debajo de ese epitelio tengo como otra capita. Ya. Ese vendría a ser el epitelio que recubre al cuerpo ciliar. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Y aquí qué hay? Este es el interior ya del ojo, ¿no? Donde está el humor vítreo que les mencioné. ¿No? Ese tipo gelatina. Eso está ahí. ¿Ya? Esta vendría a ser la capa no pigmentada. Esta vendría a ser la capa no pigmentada. Y esta vendría a ser la capa pigmentada. ¿Ya? Si es que yo veo el ojo acá. ¿Ya? Les dije, la capa no pigmentada es la más superficial. Está bien superficial. Bien, bien superficial. Y debajo de esa capa no pigmentada tendríamos la capa pigmentada. Que es algo profunda, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. ¿Qué sucede? Tenemos una capa y dos capas. ¿Sí? Son las capas de la copa óptica. O sea, recuerden que la copa, al invaginarse, se forma la copa óptica, ¿no? Tenía dos capitas, ¿no? Tenemos una que es la capa externa y otra que es la capa interna. ¿Ya? Esta capa externa se continúa con quién? Con la capa pigmentada. Y la capa interna, que es esta, se continúa con la capa no pigmentada. ¿Sí? ¿Se entiende? Del cuerpo ciliar. ¿Ya? O sea, la capa interna de... Perdón. Sí, la capa externa. Esta es la capa externa. La capa externa de la copa óptica se continúa con quién? Con la capa pigmentada del cuerpo ciliar. Y la capa interna, ¿no? De lo que era antes la copa óptica. En este caso, sería la porción interna de la retina. ¿Sí? Se va a continuar hacia adelante con... La capa no pigmentada del cuerpo ciliar. ¿Sí? Esto ya no se le llama copa óptica, ¿no? Se le llama... Esto sería la capa externa. Esta es la capa interna de la retina. ¿Sí? Recuerden que esa es la capa pigmentada que teníamos las células. Estas... Esta monocapa. Y esta vendría a ser la capa ganglional. La capa donde... Perdón. La capa... Neural. ¿Ya? Donde tenemos los fotorreceptores. Las células de sostén. Las células ganglionares. ¿Sí? Esta de acá. ¿Sí? Y se va a continuar con la capa no pigmentada. Mientras que la capa de células pigmentadas. Estas de que tienen los grándulos, ¿no? Se va a continuar con la capa pigmentada del proceso ciliar. O cuerpo ciliar. ¿Sí? Ya está. Ya está. Porción pigmentada. Porción no pigmentada. Y el músculo ciliar. Bueno. Se va a desarrollar a partir del mesenquima, ¿no? Que se encuentra justo en el borde de la copa óptica. Hasta aquí llegaría la formación de la copa óptica. ¿Sí? Si se dan cuenta. ¿Qué es esto? Todo esto es el iris. Hasta aquí. Y de aquí en adelante... No, perdón. Todo esto es el cuerpo ciliar. Y de aquí en adelante esto es el iris. ¿Ya? Todo esto es el iris. Y miren, ambas capas de la retina, ¿sí? Llegan hasta cuerpo ciliar, cuerpo ciliar y luego iris. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Lo que tenemos, la coroides y la esclerótica. Primero es coroides y esclerótica, ¿ya? Un ratito en los de la coroides. Miren. Esta vendría a ser, ¿no? La capa interna de la retina. Capa neural. Y luego está la capa pigmentada. ¿No? Ustedes aquí donde ven puros vasos sanguíneos de circulitos, rojitos, 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 puntitos rojos. Eso es la coroides. La capa vascular. Por algo le llaman capa vascular. Y lo que está aquí afuera es la esclerótica. Origen de la esclerótica y la coroides son el mismo, ¿ya? Sencillo. Es el tejido conectivo, ¿sí? Este, circundante. O mesenquima circundante, ¿ya? Ahí está. Mesenquima circundante. Listo. O sea, el mesenquima que se encuentra alrededor de la copa óptica. Ese es el que me va a dar origen a la coroides y la esclerótica. Nada más. ¿Sí? Recuerden. O sea, de ese mesenquima circundante se divide en dos capas, ¿no? Una capa interna y una capa externa. Aunque esta es más del Lackmann, pero bueno, no estaba en la clase del doctor. Recuerden, ¿no? Si hablamos de solo coroides y esclerótica, la coroides es interna. ¿Sí? Está adentro y encima está la esclerótica. Ustedes cuando ven su ojo, ¿qué ven? ¿De frente a la coroides? No. ¿Qué ven? La esclerótica, ¿no? Que es la parte blanca. ¿Ya? Entonces, la esclerótica es la parte externa. ¿No, chicos? Y en el caso de la cornea tenemos dos orígenes. Uno que es el ectodermo superficial, que le va a dar la capita superficial de la cornea. ¿Sí? O sea, la capita más superficial, esa capita va a ser dada por el ectodermo de superficie. Y el mesenquima subyacente va a originar todo lo que está por debajo de esa capita superficial. ¿Sí? O sea, el resto de la cornea va a originarse en el mesenquima subyacente. ¿Ya? Y bueno, el nervio óptico es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, el nervio se forma por la... Aquí, ahí está. Miren. Esa era la capa neural, ¿verdad? De la retina. Y todos los axones van a llegar hasta este punto, que era el punto ciego. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Al confluir todos los axones, todos en conjunto forman el nervio óptico. ¿Sí? Más o menos así. Y si se dan cuenta de esto, lo que era la arteria y aloeidea, ya no está, ¿no? Ha desaparecido. Ya no va a irrigar ya el cristalino. ¿No? Desaparece y me va a formar una arteria que sí va a venir también por aquí, por el nervio óptico. Y me va... Va a llegar hasta acá. Y va a irrigar toda la retina. También conocida como arteria central de la retina. ¿Ya? Listo. Sigamos. Esto ya lo he dicho. Ah, bueno. El nervio óptico se forma a partir del tallo óptico también. Dentro del tallo óptico, recuerden, ¿no? Teníamos la arteria. Ahí está. Arteria central de la retina. ¿Sí? Cuando la arteria y aloeidea ya deja de irrigar el cristalino. Esa de acá. ¿Sí? Miren. Se pierde la arteria y aloeidea. Se llama después arteria central de la retina. ¿Por qué? Porque solo va a irrigar la retina. Ya no irriga cristalina. ¿Ya? Y bueno. Esto no estaba tampoco en sus clases. Pero no está de más conocerlo, ¿no? Miren, chicos. Cuando no se termina de cerrar bien el... La cizura o la hendidura coreoidea, ¿sí? O sea, la copa óptica no se termina de cerrar bien. Puede formarse esto. Que es el colbome. ¿Ya? Si se dan cuenta ahí... En la parte inferior del iris. Miren. No se ha cerrado completamente. ¿Qué es esto? Debe ser una membrana. ¿Ya? Una membrana que se va a quedar cubriendo. Este es el iris. Y encima del iris todavía tenemos la membranita iridopupilar. ¿Ya? A eso se conoce como membrana iridopupilar persistente. ¿Ya? Todavía va a estar ahí cubriendo el ojo. Y luego tenemos la sinostalmia. ¿Ya? La sinostalmia también es conocida como función del ojo. O en algunos casos lo pueden encontrar como ciclopía. O sea, esto es común del síndrome de Pató. Síndrome... Más que todo el síndrome de Pató. No tanto el síndrome de Dord. Pero también puede suceder. ¿Ya? Y la aniridia es un problema del PAC-6. ¿Ya? Recuerden, por favor. Esto se me pasó. No puse este... Reguladores de la formación del ojo. La aniridia, ¿sí? Es... No, más que todo el PAC-6. El PAC-6 es el regulador, ¿sí? Principal. El regulador principal de la formación del ojo. ¿Ya? Y en el caso de la sinostalmia hay otro... Factor, ¿sí? De transcripción. Hay otro factor de transcripción conocido como el factor de crecimiento de fibroblastos. OGFG. FGGG. ¿Ya? Este de acá es el que permite separar los dos campos oculares. ¿Ya? Porque al inicio solamente es uno. Un solo campo ocular. Es como si solo se formara al inicio un ojo. O esté codificado de que solo se va a formar un ojo. Pero este... Factor de crecimiento de fibroblastos hace que al final se formen dos. ¿Ya? También tengan en cuenta. Tengan en cuenta el PAC-6, el factor de crecimiento de fibroblastos. De repente ahí en el cuadrito también pueden encontrar el Sonic Hedgecock. Que en sí está en casi todos. O sea, en casi todos... Reguela casi todo en Sonic Hedgecock. Y ya. Esa es una de las alteraciones que pueden encontrar en ojo. No, perdón. Ojo. ¿Ya? Lo otro es el oído. Vamos a ver cuánto tiempo. Vamos. Se apagó. Uy. No creo que... Ya. A ver, chicos. Vamos a... Vamos a mantener acá un ratito. Tengo un problema en la pasada. Ahí te lo explico. Tengo un problema en la pasada. Tengo un problema en el pump. Tengo un problema en el pump. Tengo un problema en el Papa. Tengo un problema en el en el sistema en el divide. Eso los periodículos tienen los dedos. Gracias por ver el video.